¿Qué ha sido eso? Mira, no te conozco, así que ya te estás lleno. Tanta prisa tienes por morir con... Mira, no te conozco, así que ya te conozco. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo hacen con cualquiera que se cruce en su camino? Me dieron con la puerta en las narices. Puedo oír movimientos debajo del suelo. No tengo tiempo. Sinclair y su gente se han hecho con las provisiones de Sebastopol y casi todo su armamento. Pero también he oído a niños. Me preguntaba dónde se habían metido los niños. Quizá consigan que esos monstruos no los cojan. A pesar de todo, espero que lo consigan. Por favor. ¡Suscríbete! 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 Abandonen la estación, abandone la estación. MGM, dirícanse a los puntos de evacuación designado y esperen a su coordinador sintético de emergencia. MGM, dirícanse a los puntos de emergencia. MGM, dirícanse a los puntos de emergencia. Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación, abandone la estación. MGM, dirícanse a los puntos de emergencia. MGM, dirícanse a los puntos de emergencia. MGM, dirícanse a los puntos de emergencia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Los... Los... Mucho... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. Abandonen la estación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El barco es la estación, esto no es estimulable. El barco es la estación, esto no es estimulable. El barco es la estación, esto no es estimulable. Mi mujer ha muerto. Se han llevado a mis hijos. Lo intenté, pero no pude detenerlos. Atravesaron nuestras defensas. Nunca, nunca descerramé tanta sangre. Sebastopol, les habla de Jamber Lane de la torre. Estoy intentando aterrizar en la plataforma de remolque bajo su terminal espacial. Podemos recoger supervivientes. Aguantamos aquí todo lo que pudimos, pero no llegasteis a tiempo. La habéis cagado. Enviad a los marines o volad este sitio por sus aires. Mandada en nuestras criaturas al infierno. Tres la evacuación, no intenten volver a la estación hasta que les sea indicado por el coordinador de evacuación. Enversión de emergencias no orbitales. Continuamos. Cagado. Tres la evacuación. Enversión de emergencias no orbitales. Última voluntad y testamento de un capullo que os importa una mierda. No pudimos evitar que entraran. Mi mujer ha muerto. Se han llevado a mis hijos. Lo intenté, pero no pude detenerlos. Atravesaron nuestras defensas. Nunca, nunca antes derramé tanta sangre. Esto es para el grupo de rescate. Para Sigson o a saber, para quien venga a arreglar esta mierda. Aguantamos aquí todo lo que pudimos, pero no llegasteis a tiempo. Oh, la habéis cagado. Enviad a los marines o volad este sitio por los aires. Mandad a estas criaturas al infierno. ¡Tenemos eso! No queremos que hacer conozca está muestra! Minutando. Pero no hay verdad. Aquí hay un buen momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!